Me daba mucho miedo eso de fracasar Pero es que de segundas me dijo la luna Que alguien como tú no volveré a encontrar Que solo por su vez me hacen la vida Como ganar el premio de la Navidad Aunque yo no ponga la lotería Me logré acertar Que me alegre el corazón como tú Que me enseñe las sonrillas como tú Si por más que gustan cada esquina Tú puedes me amar como tú Como tú Que me enseñe las sonrillas como tú Si por más que gustan cada esquina Nadie me ama como tú Y nadie como tú ya lo sabes Quieres ser único que sabe que le dé la clave De mi corazón Solo entiéndelo Para que juntos tengamos una vida mejor Solo tú Tienes la receta para enamorarme Y es que solo tú Cuando me dan los males Sabes calmarme Nadie me ama como tú Yo por ti creí en la suerte Y en la suerte de tenerte Contigo un domingo es mejor Yo por ti creí en la suerte Y en la suerte de tenerte La vida contigo eres mejor Que me alegre el corazón como tú Que me sacan las sonrillas como tú Si por más que gustan cada esquina Nadie me ama como tú Y el corazón como tú Y el corazón como tú Yo por ti creí en la suerte de tenerte Y el corazón como tú Y el corazón como tú Yo por ti creí en la suerte de tenerte ¡Al bajo! ¡Maravilla, maravilloso! Hoy me faltan aquí las hojitas. ¿Las tienes aquí? ¡Al otro lado! ¡Fuerte aplauso para el gran David! ¡A mi otra vera! ¡Maravilla, maravilloso! ¡Le adoro! ¡Y es que además hoy es un día especial! ¿Por qué? Hoy tenemos a tu madre que ha venido a ver el concierto donde está la mami y levante la mano ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hoy es su cumpleaños así que este aplauso para David ¡Y buenos amantes! Como veis mi vida rodeada de David o sea David, 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 David mi hermano David que también está por ahí que no falta un David en tu vida A ver al teclado artistazo grandioso profesional fuerte aplauso para Jorge ¡Gracias! 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 Y a la batería que tenemos aquí un pobrecito aquí entre los cristales para que la toca tan fuerte se mete por el micro no puede ser y que además hace dos días también ha sido el exceso del día y a todos muchos un aplauso para Drunkin Yo voy a seguir aquí porque el otro día lo hice, es que me encanta presentaros así. Tengo a dos bellezones, dos, vamos, voces angelicales que son maravillosas además, tienen un corazón enorme. ¡Fuerza aplauso para Susan y a Rinalda! Gracias a toda la gente que está detrás, que no las veis, pero que sin ellos esto no sería posible. Así que gracias a todos los técnicos de sonido, de luces, de escenario, a Víctor, a Esaac, a Jaime, a Clara, a Irene, muchísima gente que está detrás. Gracias a todos y lo más importante, lo más importante, gracias a todos vosotros. Gracias a todos. 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 Gracias por ver el video.